El día de hoy les comenté de que íbamos a hacer ¿Qué es CICD? Los mensajes en inglés son Operation Continuous Library Es decir, integración continua Pliegue continuo ¿Qué es integración? ¿Qué es despliegue? Integración es El código nuevo que se está desarrollando Al incorporarse Va a levantar un proceso Que va a verificar Que la integración de ese código Con el código anterior no hay problemas Muchos de los ámbitos Se hacen con Pruebas que están En el marco de JavaScript De las herramientas Más usadas para pruebas unitarias Se le conoce como Jest Eso no está dentro de la clase Para que ustedes Ahora Para eso Se arma un lujo de trabajo En la forma en donde Trabajar ¿Cuál va a ser el pipeline? La línea Que va a seguir paso a paso Para Incorporar el código Ver las pruebas unitarias Crear los Imágenes Dockers O los actos necesarios Ocupa para hacer Despliegue Y realizar el despliegue En una plataforma Cualquiera X Que tenga Integración con la plataforma Entonces La captan No estoy diciendo GitHub Amazon Web Services No que una plataforma Porque Cada plataforma Tiene su propia forma De configurar Y trabajar Y ahí sí Hay plataformas De terceros Que le ayudan A uno De forma fácil Uno de ellos Se llama CircleCI Ante esa plataforma Lo que pasa Es que sí Tiene Valor económico Para poder En nuestro caso Solo para tener La experiencia Como se hace Lo vamos a hacer Con la versión Gratuita Que ofrece GitHub Que nos permite Publicar A la plataforma De GitHub Pages Que es lo que Queremos hacer Cargue El nuevo Código fuente Cuando se hace Un cambio De una rama En específico Luego Descargar Y instalar Todas las dependencias En una imagen De un sistema Operativo Linux Bien livianito Que pueda Corrernos JS En esa Configuración Se descarga Y se actualiza El código Fuente Del repositorio Se le hace Un npm install Para instalar Todas las dependencias Que ocupa el programa Después se hace Un npm build La carpeta Dist Se le pide Que haga El despliegue A GitHub Pages Entonces Mi repositorio No va a tener Código compilado Optimizado Pero GitHub Pages Va a mostrar Mi código ya Final Corregido Y eso es lo que Nosotros queremos Trabajar En este Una pregunta Uno Ok Entonces Ya que estamos En eso Voy a compartir Pantalla Confirma Si se puede Y vamos a hacer Todo el paso Este repositorio La cual No está pegado A ningún Vamos a crear Un Así Si Es una terminal Entonces Esta terminal Si ustedes Ver Al buscar Un status No encuentra Que no he inicializado Este repositorio Vamos a hacer Solo hacemos Con Ahí Inicializado Status No hay nada Todo me sale En rojito Porque Todo va a estar Incorporado En este caso Puedo agregar Todo Git Ad Punto Para que Todos los archivos Algo llamado Stash Algo que Esto Lo vamos a Ya están listos Para ser Confirmados A un estado Cuando Todos esos Estén ahí Vamos a darle De un Commit M Vamos a decir Este es el Esto está De forma Legal Status Me dice Ya está En el branch Main No hay nada Que hacer Trabajando Adecuadamente Todos los archivos Lo incorporó Pero no me incorporó La carpeta Que yo tengo ¿Por qué no me lo incorpora? Porque simplemente En el git Ignore Tengo declarado Que no Vaya a incorporar El dist Porque al final El dist Es el producto final De compilar Todo este Código base Que no Ahora me voy A ir a github Cuenta Vamos a crear Un nuevo Repositorio Este repositorio Lo voy a poner Web2 Esta es Web2 Sion Este es Ok Ahí lo vamos A incorporar Después Tres No voy a agregar Nada No le voy a agregar Un readme file Porque Voy a tener Incorporación Bien A darle Crear Un territorio Ok Ahí está Ahora voy a incorporar Tengo Ya tengo Ya Este Parlo Voy a agregar El git Yo lo tengo En protocolo git Por la forma En como trabajo Ustedes normalmente Tienen que Con https Para monar S-C-N De github Git Perdón Como les digo Yo por S-S-H No hay que hacer El cambio Porque ya estamos Trabajando Un Ahora solo Vamos a hacer El push De Y esto Me va a subir Todo nuestro archivo Ya lo tenemos Ok Y aquí es Donde el compañero Hace Todo lo que muestra Preguntas hasta aquí A la hora Que se haga El build Ahí se crea El dist Y En este caso Vamos a decirle A github Que ahorita Si ustedes ven No hay una página Como Entonces Vamos a crear Un pipeline Que se hace A través del código Para que Me despliegue En este caso A pages Va a ser Sin Entonces Aquí entonces Empieza la parte De CICD Donde funciona CICD En la parte De Ya hay Varias acciones Predeterminadas Usar Jekyll Para Docker image Publicar Un paquete De nojo M Utilizar Un manejador De grunt Para hacer Varias tareas Es como El make De El grant Volt Es otro manejador De tareas Webpack Es un web bundler Para hacer Deployments Para Darlo Todos estos Elementos Que están aquí Son acciones Ya preconfiguradas Para la parte De pages Aquí está En que Hay un montón Muchos Buscar para Poder Una de mil maravillas Entonces Lo que vamos a hacer Es que nosotros Vamos a incorporar Uno Para incorporarlo Vamos a crear Archivo Esto Si Ya depende De la forma Vamos a usar GitHub Entonces La carpeta Que yo debo De crear Es una carpeta Llamada GitHub Y dentro De esa carpeta Yo tengo Otra carpeta Llamada Work Esto 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 Si No es Invento Mío Es la Especificación Que establece GitHub Para poder Incorporar Acciones A mi código Y esas acciones Son A levantar Para poder crear Todo el flujo Para hacer El deploy ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Load Dentro de esa carpeta Voy a incorporar El archivo O archivo Voy a llamar Deploy Punto E M L ¿Qué es YML? Es otra Forma Otro archivo De texto De reglas Para poder Definir Las funciones Nada más Que este Trabaja Parecido Python Trabaja Con Tabuladores Para poder Determinar niveles Es bien estricto O sea Que Un tabulador De más Puede cambiar Todo el esquema Hay que ser Bien precisos En lo que Trabajando Lo primero Que pide Este archivo YML Es el nombre Del trabajo Que va a realizar En este caso Vamos a hacer Un toy De File O en español Desplegar Página Compilada A github pages Ustedes deseen Luego Establecemos On Es decir Cuando Se va a ejecutar Esto Esto se va a ejecutar Ahí va el primer Artipulador Le haga un push Y Me va a pedir Que le diga Cuando voy a hacer Ese push En algo llamado Branches Y Entre corchetes Lo que va a hacer El main Ahora Puedo hacer esto Para diferentes elementos Simplemente El main Puedo hacerlo Para Crear una carpeta Llamada Dev O una carpeta Llamada QA Dependiendo De cual Es lo que Quiera No carpeta Perdón Branch La rama Y En este elemento Yo puedo Solicitar Las acciones Una buena práctica Que Con el dispatch Un tipo Dato interno Lo que le estoy pidiendo Y diciendo Es de que En cualquier momento Yo puedo detener La ejecución Acción Desde la consola De GitHub Eso es bueno Siempre dejarlo Porque está tardando Demasiado Ahí no más Lo puedo ¿Qué permiso Ocupo? O para poder hacer Este deploy GitHub Que le otorgue Ciertos permisos A la máquina Que se va a utilizar Para ejecutar En este caso Como necesito Que entre El código Fuente Y le Necesito Permisos De escritura Entonces Si fijan Está A raíz Del on Como tabulador Digo que Content Puede leer Que lea el contenido De mi repositorio También le voy a decir De que Pages Donde voy a hacer El deploy Puede escribir El id token En que lo puede escribir Este id token Es más que todo Para poder establecer O de Token Cuál va a ser El release Por eso Ocupo Que le voy a Aferrar Luego Le tengo que decir Cómo se va a ejecutar Lo quiero Concurrente No Entonces En este caso Que El grupo Se va a llamar Pages Donde lo va a ejecutar Y le voy a pedir Que No se Se hace Este instructor Evita de que Tres o cuatro Personas Hacen el push Tiempo Entonces Va a ir Uno por uno Haciendo El deploy No lo voy a poder cancelar O el anterior No va a poder cancelar El comportamiento Por defecto Es de que Yo empiezo a hacer Un push Empiezo a hacer El deploy Pero viene uno Y hacen otro push Y no he terminado Va a cancelar Mi ejecutivo Y eso puede ser Puede dejar La página De Lugar Totalmente Estable Por eso Entonces Vamos a tener Jobs Solo va a existir Trabajo Que es donde Ya defino Que vamos a hacer Observen Siempre está en la raíz Y el trabajo Que vamos a hacer Es un trabajo De deploy Aquí son los nombres Vamos a definir De primer El ambiente En el que Se va a trabajar Aquí es donde Yo le digo Va a ser el ambiente URL Y aquí es donde Estamos Que vienen Directamente Seguido Esto no lo controlo Esto es una constante Que hace El output URL De Y le vamos a decir En donde Corre Recorre una versión Línea Punto Latest Y vamos a definir Cuáles son Cuáles son Los pasos El primero Que vamos A hacer El Checkout Es Aquel lugar En donde Yo voy A venir Y voy A Descargar Mi código Fuente Entonces En este Checkout Yo le voy A decir Se me pongo Bajo del nombre Digo Use Estas Estas acciones Ya están Predefinidas Ok Auto Caso 4 El siguiente Paso Vamos a Configurar Es Uses También Y Una Dentro No Js Y Vamos a Usar La Versión Eso Tiene Le voy A establecer Específicamente Que Versión De No En Caso Quiero Caché Siempre Manejado Como Va a Hacer La De Esa Forma Tiene Las Dependencias Cercanas Hasta Aquí hay Alguna Pregunta Realmente Este es Otro Archivo Una Vez Yo Agarro Este Mismo Archivo Copio Y Pego Esto Lo Es El Mismo Bueno Vamos A Instalar Perdón Hora Hora La Hora No Lo Único Que Cambia Más Nombres Es Es Ambiente Si Me Podría Decir Que Es Una Modificación De Una Infraestructura Y De Un Trabajo De Pasos Que Debe De Seguir GitHub Para Poder Hacer El Despliegue De Mi Página Ok Instalamos Las Dependencias Simplemente Le Decimos Corra NPM Instale Luego Va a Hacer El Build Va a Correr Un Run NPM Build Luego Tenemos Que Configurar Las Páginas De GitHub Pages Vamos A Ponder Stop Esta Parte Es Necesaria Porque Se Para Definir Cómo Lo Vamos Entonces Usamos Action 4 4 Una vez Que Ya Está Configurado Vamos A Upload Pages Vamos A Entonces Aquí Este Opload Pages Artifacts Es Va a Agarrar Para que Yo le Establezca 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 Crearme Esta Carpeta Establezca Todo Compilado Entonces Este Path De Distribución Va a Subir Todos Los Datos Que Establezca Parte De Gearhub Y Por Último Le Vamos A Decir Ok Ya Que Lo Hemos Subido Vamos A Finalizar Haciendo Hoy Es 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 Vamos A Publicar Vamos A Usar Actions Actions Diptoid Esto Es Lo Que Ocupamos Podemos Ir Revisando Si hay Nuevas Versiones Con esto Prácticamente Ya me Está Ok Primero Descargamos El Repositorio Luego Luego Que Descargamos El Repositorio En Este Caso Del Instalamos Node.js 20 O De Instalarlo Hacemos Para Que Hacemos El Archivo Puente Hacemos El Npm Run Build Borra Me Genere El Archivo Dist Le Decimos A Pages Que Vamos Hacer Un Despliegue Ahí Entonces El Despliegue Que Vamos Vamos A subir Todos Los Datos Que Están En Dist Para Que GitHub Pages Pueda Desplegarlo Último Confirmar El Despliegue Eso Es lo Que Hace Este Archivo Tiene Que Estar En Formado YML Dentro De Workflow Que Va Suceder Con Esto Probar Nuevamente Git Status Dos Bien Aquí Hay que Agregar Y me Dice Que Hay un Nuevo Archivo Que Se Llama Dictoy YML Ustedes Observan Ahí Ya Yo Mi Archivo L Lo subió Lo Digo El CICD Puedo ir a Revisar Actions Verde que Ya Encontramos Pages Falló Algo Que Falló Ok Un Error Que Barbario Era hacer lo mismo. Learning porque está ejecutando, en el caso de hoy. Gracias por ver el video. Y aquí me dice que falleció. Cayó, pero ahora ya no es por el error. Ok, cayó. Simplemente porque he configurado. Pages. Settings. And Settings. Pages. Pages, different branch. Cambiar a GitHub. y eso ahora las acciones en el caso no va a funcionar puedo solicitar a esta acción va a correr entonces correr todo jobs punto lab latest datos las acciones que ocurren ya si soy yo el artefacto está guardado hace el deploy el artefacto quita el OJS fresh de todo el elemento entonces hoy si ya me hizo el deploy verlo entonces aquí está deployment yo no el artefacto el artefacto Gracias. 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 ¿Por qué no me está generando el CSS? Porque. Esto es una cuestión que tiene que ver con la. Con. De. 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 Este es algo que tiene que ver con el. Entonces. Como yo sé que ahora voy a estar desplegando. Lo que tengo que hacer es. En el bit de config. Pegar una nueva propiedad. Y vamos a. Base. La carpeta. Establecer. Cual va a ser. Base. Esa base es prácticamente la carpeta. Donde está alojado. De esa forma es. Pásenme la. Ahora. Este tengo que ponerlo. De. T pode. Toc. 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 Ya con eso. Voy a volverlo a subir. Toc. 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 Ya con eso Esperando que Esto le está haciendo el progreso Dando el De este tipo Es bien cortito Es 11 Grande Tomó un poco de tiempo De 25 Ya está Sales web listo Ahora sí Ya me agarró los CSS Ese es el index 2.2 A 3 Bien ahí Página Falta el A Y ahí está Entonces de esa forma Ya tenemos configurado Adecuado De forma Que Yo tengo aquí Ya optimizado Si ustedes observan Source que viene Ya es Totalmente distinto Ok Sources Tenemos dentro De los assets Nuestro S Aquí lo estaba poniendo Peter ya Solo Pero Es eso Todo lo de Tailwind Todo lo de Les Dentro de toda Está el HTML4 Que es el que estoy Viendo ahorita Reincorporando Entonces como ustedes Observan Cual el Esto está poniendo Todo Y hace referencias A Fies Scale Ink Style A Directamente AC Asset Y el CSS Que Este CSS Cada vez que Cambia Cambia De numerito Que molesto Y Mil Maravillas Con esto Tenemos nuestro CICD Ya funcionando Lo que hagamos Es un futuro Nuevamente NPM Build Un elemento En el DIST Que automáticamente Va a generar Y Y así Vamos a continuar La clase Entonces Voy a dar El enlace Yo Después Con esto Termino Hoy Do Ya No No No